con Gianes que es el jefe de gabinete de Pinamar, en una nota interesante para conversar sobre este mundo que es el mercado laboral de vacaciones, pero también sobre lo que pasa en la costa y a nivel nacional. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo te va? Estamos acá con Matías que muy amablemente nos atendió. Estamos desde Cariló, estamos charlando un poquito que Matías es un especialista, aparte de ser el jefe de gabinete, es un especialista en seguridad. Mira, yo le estaba contando en el mercado inmobiliario hoy, que más de una vez lo hemos charlado en el estudio, Hugo, cómo evaluamos los inmobiliarios, ¿no? Una casa, un barrio cerrado a la hora de poner las condiciones que elige la gente. Bueno, y estábamos charlando cómo evolucionaba Pinamar, Cariló, más allá que tenemos una, no lo quiero contar todo yo, tenemos un especialista acá, un lugareño que nos va a contar mejor, pero una temporada fantástica acá en Cariló, está lleno. ¿Qué tal, Janis? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Y cómo está marchando la temporada? La verdad que muy bien, esta primera quincena con una muy buena ocupación, alrededor del 94%, la verdad que muy positivo, muy positivo. La segunda quincena vino muy fuerte, ayer recorríamos las calles de Pinamar a la noche con muchísima familia, muchísimos jóvenes que también vienen particularmente en esta segunda quincena. Y bueno, muy alertas nosotros desde el gobierno siempre para trabajar con todas las herramientas con las que contamos, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, de la salud, para poder atender bien las emergencias. Para nosotros es una prioridad muy grande y la seguridad lo tomamos como un valor agregado, ¿no? En este distrito, el cual es elegido por personas de gran parte del país para venir a vacacionarnos. Hugo, perdóname sumarte a algo. Sí, dale. Al aire le estaba contando a Matías, nosotros con un grupo de gente amiga, ayer fuimos a comer a Caliló y después nos fuimos al casino de Pinamar y le resaltaba, yo lo venía todas las temporadas acá, la cantidad de policías y la cantidad de patrulleros que había dando vuelta. El miércoles y el jueves estuve con unos amigos en Villa Gesell, también noté lo mismo, pero ayer hemos vuelto tipo 3, 3 y media de la mañana, mucha presencia policial. Sí, lo que es policía, bueno, el operativo Sol es un operativo que viene creciendo año a año y viene mejorando en cuanto a calidad también, pero esta temporada contamos con 1.800 policías de refuerzo a los 300, cuentan las comisarías del partido de Pinamar. Lo mismo que con el tema de bomberos para toda la parte siniestral de Caliló y del norte de Pinamar, que para nosotros siempre es un tema de muchísima preocupación por algunas malas experiencias que hemos tenido. Y lo mismo con el sistema de salud, con el sistema de salud provincial que refuerza con ambulancias, con ambulancias 4x4 para la zona de la frontera, la zona de Médanos, que particularmente en temporada suele haber accidentes en ese lugar. Así que, bueno, nada, con la tranquilidad de contarle con las herramientas, pero sin bajar la guardia. Uno de los temas de esa zona de Pinamar, de Cariló, por los Médanos y lo agreste de la geografía, que siempre uno lamenta, es lo de los cuatriciclos. Me parece que eso descendió este año y se debe a más conciencia, más control. Por un lado, más conciencia, sí, por lamentablemente las noticias trágicas de temporadas anteriores, también por más control. Y entonces, por esos policiales que te contaba, trabajar en conjunto con el personal de tránsito, y año a año también hemos ampliado las zonas de restricción de circulación de estos vehículos, determinando áreas seguras en el norte de Pinamar, también en el sur, en Cariló, con los cuales hay ciertos requisitos para poder circular, sobre todo en cuestiones de velocidad y, bueno, y obviamente permisos y demás. Los accidentes generalmente se dan en zonas de Médanos, en las cuales están por fuera de estas áreas seguras. Pero este año, como bien decís, ya venimos con una primera quincena, con buenos números en ese sentido, y han descendido mucho los accidentes y también las intervenciones del personal de salud ahí, que está apostado con ambulancias 4x4. ¿Y los delitos bajaron con respecto a la temporada pasada? ¿Y cómo están controlando la salida de los boliches? Tengamos en cuenta que el otro día hablábamos con Palmer, que tiene Cuba ahí, que es alguien que se encarga también de organizar, creo que una suerte de comisión de quienes tienen boliches, pero no tan lejos pasó lo de Fernando Baezosa hace 3 años. ¿Cómo está el control a la salida de los boliches en Pinamar y alrededor? La realidad que sí, en los últimos años ha cambiado mucho lo que es el control de nocturnidad. Hay mesas de trabajo con empresarios que tienen estos establecimientos de esparcimiento nocturno. En todos los casos se trabaja en conjunto con el personal de seguridad de esos boliches, más personal policial, más personal de tránsito y fiscalización, y bueno, con el control de todo lo que tiene que ver de temas antisinestrales también dentro de estos lugares. Así que son operativos fuertes, con mucha presencia policial, a los fines de disuadir cualquier tipo de situación violenta que se da. ¿Y han logrado bajar la cantidad de conflictos y de delitos en general? En lo que es nocturnidad te diría que los que son conflictos casi a un nivel cero, con muy pocas peleas, y eso lo vemos también en la estadística del hospital y de la propia estadística de la policía y de fiscalía. Y lo que son delitos, mantenemos un promedio similar al de la temporada pasada que se repite año a año, que eso ya es un dato positivo, porque estas zonas son toda la región, también Gessel y el Partido de la Costa han crecido mucho en los últimos años, Pinamar en los últimos 10 años ha duplicado la población y con ello también el turismo, producto de la mayor oferta que hay de plazas disponibles, y la verdad que poder mantener la estadística delictual, la cantidad de hechos que ocurren día a día, y el tipo de hechos, sobre todo también estamos hablando generalmente de escruches, de robos más que nada por descuido, o en ausencia de los moradores en viviendas, o en algún tema en estacionamiento, la verdad que estamos contentos por cómo avanzan los números y cómo se logra mantener la estadística. Ok. Zampón, hablemos de los alquileres, se viene un fuerte aumento para febrero y para el resto del año a nivel país, Buenos Aires, ciudad, costa. Bien, Hugo, vamos a dividir en dos. Para lo que es la costa, que ya le hemos contado a la gente, calculá que va a bajar un 20, un 25% y para marzo se proyecta un poco más. Si lo que es Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que rodea Buenos Aires, el tema de alquileres, no tenemos buena proyección porque más de una vez hablamos la mala ley de alquileres, lo que generaron en el mercado. Vos fíjate que el anual a la gente le aumentó arriba del 80%. ¿Te acordás, Hugo, que en algún momento explicamos a la gente que ahora los contratos de alquiler son por tres años y se actualizan una vez al año por un índice que da el Banco Central? Ese índice dio arriba del 80%. Y todo lo que se tenga que renovar está por arriba del 100%, cuando la inflación había sido del 94, 95%. Entonces, hasta que no se solucionen las variables que siempre contamos y las vamos a seguir diciendo, que es el tema de inflación que controlen, el tema de la falta de crédito y el tema que incentiven a la inversión para que no se nos sigan yendo capitales para afuera. Mientras no manejemos esas variables, Hugo, va a seguir pasando lo mismo. El tema de alquileres no lo van a solucionar. Acordate que lo que dijimos acá, que la ley de alquileres es un parche de un parche de un parche que salió mal. Y encima lo hicieron en el peor momento del siglo del mercado inmobiliario, que fue en el 2020, donde menos operaciones de compraventas hicieron, sancionaron la ley de alquileres. O sea, un parche de un parche de un parche que salió mal. ¿Y la gente prefiere vender su propiedad a ponerla en alquiler por los conflictos y esto que vos describís, no, además? Correcto, la lectura que estás haciendo, Hugo, sí. Por eso tanta oferta hay para la venta. Y el problema es que esos capitales salen del mercado. Claro, porque no hay crédito tampoco ni para comprar. Y la gente que vende, como decís vos, utiliza eso en otro tipo. Ahora, se sigue construyendo. Uno ve mucha construcción. ¿A qué se debe, Sampone? Mirá, Hugo, acordate que cuando medís lo que es la construcción siempre te tenés que ir uno o dos años atrás. Porque eso cuando empezó a construirse, acordate que, por ejemplo, en Capital te va a llevar, el tema de los papeles te va a llevar siete, ocho meses y después arrancar la demolición y arrancar el pozo. Sí, como buen italiano, Hugo, y lo hemos dicho ahí, yo sigo sugiriéndole a la gente como refugio de valor, el ladrillo sigue siendo lo mejor. Soy hincha de la construcción porque hay 35 rubros que trabajan más los rubros colaterales, más las pymes de la zona. Entonces sigo siendo hincha y lo sigo recomendando. De hecho, en algún momento desde el estudio hemos dicho que yo si hoy tengo un departamento usado para alquilar, lo vendo y me meto en un pozo porque lo actualizo a mi propiedad. ¿Está bien? Así todo, me parece que sería fantástico que en algún momento del año, vos cuando me preguntes del mercado inmobiliario, yo te diga que salió un nuevo crédito y acordate que el crédito es la locomotora de lo que es el mercado inmobiliario. Ojalá que en algún momento de este 2023 podamos estar en el estudio charlando de ese tema. Pero quienes alquilen hoy entonces pagan el doble prácticamente que con el contrato anterior, ¿no? El que está vigente, Hugo, si vos ya hiciste un contrato, ya empezó hace un año, se actualizó un poquito arriba del 80%. Ahora, si vos lo vas a alquilar, estás arriba del 100%. Claro, a eso me refería, que alguien que alquila de nuevo y que dice o quiere comparar con quien contrataba antes ese alquiler es el doble. Excelente, Hugo, sí, correcto. Sí, señor. ¿Y la oferta y la demanda? Mirá, hoy en lo que es venta tenés mucha oferta, en lo que es alquiler tenés poco. De hecho, Hugo, algunos de los inmuebles que quedaron para alquilarse se transformaron en temporarios. O el temporario lo podés cobrar en dólares. Hoy hay mucho, lo estábamos hablando con Matías fuera del aire, una de las cosas que beneficia, mirá lo que te voy a decir, lo que beneficia, lo que sale el dólar, ¿no? Para un extranjero hoy es muy barato venir acá, ya sea a Pinamar, ya sea a Buenos Aires. Entonces, todos, muchos alquileres comunes de departamento se transformaron en temporarios. Entonces, muchos vendieron y otros se fueron al temporario. Se achicaron mucho más lo que es el de alquiler de tres años, el de que es de vivienda. Claro. Los precios en la costa para febrero, ¿cómo vienen? ¿Al alza? No, no, en la costa... En Buenos Aires al alza. En la costa va a ir febrero baja y marzo baja un poquito más. Yo desde... Me acuerdo que en octubre charlábamos y le contábamos a la gente que iba a ser una buena temporada y le recomendábamos que si puede elegir, venga diciembre o marzo, ¿no? Porque tenés las mismas cosas más baratas. Acá fuera del aire, hablando con Matías, me comentaba que la temporada pasada y esta, habían estado un 96%, un 4%, corregíme, Mantis, si me equivoco, un 4%, un 5% arriba de antes de la pandemia. Y las variables que veíamos, ¿cuál fue eso que benefició? La pandemia y el tema del dólar, mirá cómo terminó beneficiando. Entonces, para lo que es la costa, sea Pinamar, sea Gesell, Mar del Plata, en febrero, calcúlale los precios que tenés hoy, van a bajar un 20%, marzo van a bajar un poquito más. Si este fin de semana, lo que fue ayer y hoy hubo, te puedo decir, todo el relevamiento que hice de la costa y lo viví en carne propia, trabajan a full. Ayer fuimos a comer y en Pinamar no pudimos comer, tuvimos que comer en Caliló, 11 y media de la noche, porque estaba todo lleno, y después fuimos al casino y había el GPS, me marcaba, en Pinamar la avenida principal es Bunge, me la marcaba todo en rojo, porque estaba lleno de gente, muy linda la ciudad, pero tocamos el pico de la temporada ayer y hoy, mismo hoy la playa, porque fue un día soñado, también lleno de gente, Hugo. Daniel Zampone y Matías Yañez, ¿no? Si no lo pronuncié mal. Gracias por el contacto a ambos, disfruten, se ve bien. ¿Dónde están exactamente? Ahora estamos en Caliló, en un club de tenis, que muy amable nos atendieron acá, y Hugo, permitime la última, lo hice por privado, déjame hacerlo al aire, al agradecerle a Martín Yesa, que él hizo posible esta nota. Martín estaba de viaje y nos contactó con Matías, así que ya se lo hice, lo agradecí por privado, pero lo hago públicamente. Bueno, muy bien, como corresponde. Hasta la próxima, pásenla bien. Gracias, Hugo. Gracias. Y nosotros, con especial domingo, hasta la...